vamos andandito que nos cuesta muy poquito vaya rima me ha soltado eh andar andandito nos cuesta muy poquito esa rima no te la sabes ni tú es que vale vamos para adelante como lo de alicante que rima estoy soltando hoy eh hola la tres puntos colega ah la llave para abrir la puerta del torreón de la donde está celta vamos allá muy bien a todos soy ChoquetaFenish y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues vamos a continuar con celda skyware square hd estamos aquí en el capítulo 30 y vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en esta serie vamos allá así que estábamos aquí y teníamos esto que digamos que navegaba y por aquí no podíamos hacer nada digamos que podíamos navegar por las vías bueno circular por las vías mejor porque no somos un barco entonces vamos a ir por ahí y vamos a hacer lo mismo exactamente que en el capítulo anterior vamos a coger una casa mariposas no que no he dicho cojones vamos a ver aquí perfecto vamos a hacer exactamente lo mismo a ver vamos a coger el caza mariposas eso es y vamos a ver qué es lo que podemos cruzar por aquí a ver qué tal imagino que eso es un robot vamos a verlo ahí de momento porque no sé lo que va a ocurrir ni cómo podemos pasar por ahí vamos a prepararnos porque por aquí tenemos que hacer algo una dos que nos mata imagino que esto es para volver para atrás así que quiero volver para atrás como voy a volver para atrás bueno de momento tengo una oportunidad para quitarme estas cosas de encima y ahora lo volvemos a poner y va hacia adelante eso es es lo que yo quería ok vamos hacia adelante y tenemos que pasar por esa puertecita que tenemos ahí vamos andandito que nos cuesta muy poquito vaya arriba me ha soltado eh andar andandito nos cuesta muy poquito esa rima no te la sabes ni tú es que vamos a prepararnos contra él sacamos la esta y pim pam toma la casito a tu casa que ya sé cómo matarte vale vamos para adelante como los alicantes que rima estoy soltando hoy eh hola la oh con pinchos eh y encima con aires esto es muy interesante igual puede ser que me eche vamos a ver una dos y tres ah que no a tu casa vale voy a coger el tirachinas y le voy a pegar a ese ala ya se puede ir yendo a su casa vamos a ver que podemos hacer por aquí vale hay no tenemos que utilizar el impulso eh parece ser así que con cuidado porque esto se pone un poco cabrón ahhh tenemos que ir por el otro lado hay ahí como hileras de pinchos con cuidado eh vale me ha salido bien a tu casa vale un corazón me viene de puta madre otro corazón allí eh vale me viene bien esto también vale ah no he podido coger el corazón que se va para abajo mala suerte bueno vamos a colgarnos porque esto es sencilla ahora supuestamente eh no lo se tenemos que ir hasta allá ahora o por aquí como podemos hacerlo eh ah por ahí se es la puerta por ahí la puerta si vamos por aquí tenemos opción de ir hacia allá y hacia la puerta y ahora como puedo moverme soy un águila soy algo más feroz y puedo ir para allá o como que fuerte a ver vamos a darle la lógica al juego vamos para abajo y a ver que pasa a ver tiro por aquí por aquí hay algo a ver no hay nada tío ahí y aquí una escalera a ver que no puedo subir está la caja en medio chavales no puedo subir a ver vamos a ver por aquí por aquí por aquí estaba la puerta y ya está no hay más entonces dime tú a mí como puedo subir aquí y hacer que eso se mueva me lo explica me explica como puedo mover eso no si no si no lo se eh lanzamos aire algo invisible no se puede a ver y ahí tampoco eeeeh tenemos que ir por aquí no no creo que sea eso porque si no entonces nos mataríamos que es de una y por qué eso ya no echa aire a ver voy a ver voy para atrás a ver ah mira mira nuestras queridísimas canastas mira anda no me voy a hacer yao 3 puntos colega ahora sí a ver imaginaos un jugador de balotesto a ver ahí ahí o le le he quedado ahí está ya no por aquí sacamos nuestra escoba y aquí está nuestro premio vale ahora empieza todo a funcionar y va a ser más difícil superarlo así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí si vamos hacia allá no podemos superarlo porque nos va a revitar eso así que por ahí descartado a no ser que esa puerta podamos ir por ahí la consecuencia es que tenemos que ir por aquí para ir al otro lado cago en ti a la a tu casa vale perfecto ahora cuidado vale lo he hecho tenemos que hacerlo dentro ahora sí me cuadra la lógica no por aquí no puedo colgarme esto de aquí es que es eso mira que cabrón ah ahí es maquibe ja 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 vale canadita caracita No sé para qué sirve esa bombita Imagino que será una especie de ver Qué es lo que se abre o no Imagino, no sé Pero bueno A mí lo que me interesa ahora mismo Es llegar al otro lado Tengo que llegar al otro lado Pero a ver si me deja este Sinvergüenza ¡Suscríbete! Ahora sí podemos ir subiendo por ahí Cogemos eso de ahí Y vamos al otro lado Supuestamente vamos Porque estoy haciendo la lógica del juego Quieto, 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 quieto Aquí hay que hacer algo Ago atrás Canatita ¿Cómo lo sabía? Vale No, cógela Vale, es lo que yo quería Y ahora Toma ya Vale Seguimos para adelante Ok Y vamos a Otros tres puntitos, colega Vale, mira Hoy estamos ricos de secretos Hoy estamos dando La talla Vamos a ver Like that No pasa nada Ah, depende de La secuencia esa Vamos a poner primero Uno Dos Y tres O sea, primero el de allá A ver O al revés Puede ser De mayor A menor No lo sé Vamos a ver Primero Esa No tengo ganas de gastar Más tonterías De estas Vamos a ver Después No, al revés Van para acá Las piezas El tercero Que es el medio ¿Se hace? Se ha abierto la puerta, señores La secuencia era correcta De menor a mayor Y ahora vamos para atrás Listo Perfecto Perfecto Y ahora tenemos que ir derrotando a estos dos Son dos bosses Os acordáis como se mataba Primero abrimos la boca del tío Y matamos su cosita Pero con cuidado porque son dos Y podemos entrar en el territorio del otro Y eso no es bueno Ah, casi Son dos golpes a cada uno, creo Vale, uno menos Corazón para mí Esto también, otro corazón para mí Perfecto Esto también vamos a coerlo Vale, corazón para mí Y Rubí también Vale, uno menos La abrimos otra vez Me cago en diez Chaval Te voy a cortar lo que viene siendo los huevos Los huevos te voy a cortar Ábrete Ábrete Olé Y se abrió Vamos a ver qué es lo que es Y obtenemos un La llave para abrir la puerta del torreón De la donde está Zelda Esa puerta está en el otro lado No sé si hay que ir por aquí O por el otro lado Yo creo que hay que atravesarlo Esa es la puerta de abajo Esa de ahí Hay que quitar todo esto del tiempo primero Porque esa vía está súper rápida Como ya vamos para allá No podemos ir hacia la puerta Ni de coña Vamos allá Madre mía Paramos todo Ahí está Vale Y ahora subimos otra vez Por el mismo sitio Donde hemos estado Es decir Aquí Con cuidadito Ahí está Y ahora Y ahora era la puerta Esa de ahí abajo ¿Vale? Así que hago intentar Pómalo Ahí está Perfecto Vale ¿Vale? Sí ¿Cuál es la puerta? ¿Vale? No Vale ¿Cuál es la puerta? No ¿No tienes que tomar ¡Maldita por la luz! ¡Soy listo! ¡Sechando! ¡Istarlas! ¡No se supone que estuviera bien! ¡No sea nada! ¡Haito! ¡Supacate! ¡Se lo llevó aتي! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hace mucho tiempo que os cantamos! ¡Vamos! 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 Pues listo, chavales !! Lo vamos a dejar por aquí, así que nada... En el próximo capítulo, seguro habrá una lucha épica, así que no te la pierdas. Nos vemos chavales Si te ha gustado Ya sabes, dale like, suscríbete Y comparte con todos tus amigos Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Chao